. 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 ¿No está enchilado usted? No, no está enchilado. ¿Nada? Nada. ¿Qué es Ramón? ¿Está enchilado? Aquí es una wiki. Un poquito. Una wiki. Gente, aquí vamos para Tlacotepec. Y andamos por acá en Guerrero. Y que se note que andamos en Guerrero. ¿Va, cocho? No, faltó la cobertita aquí. A ver, Ramón. ¿Qué va a entrar esto? ¿Ve? A ver. ¿Este no entra? ¿Eh? ¿Epa? ¿Lo le hago? ¿Qué va a entrar aquí? A ver, ¿sí? Ahí está. ¿Qué danza? ¿La danza a los viejitos? ¿A ti sí te sabe? ¿No? Sí te está. Ahí está. Vente de pichete. Así le queda, así le queda. Sí. ¿Qué dame, gente? Por Guerrero. Ahí es para que esperen. Vamos a seguirle grabando más adelante. A ver qué hayamos. ¿Vamos allá? ¿Tiro? Claro que sí. Claro. ¿Eh? Ya anda con una chira, man. Ya anda un chira ya. Bájale, venga, el alcohol. Ya anda muy lilas ya. Está haciendo calorcito. ¿Verdad? Mano, usted es de él. ¿Tiro? ¿Está caloroso, va? Yo ando bien. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Es de ella enfermedad? Sí, ya. Dile, cuando sudo uno mucho, ¿qué va a morir? Un conocido de nosotros murió de eso. Sí. ¿De sudar? Tenía un chingo de calor. ¿Cómo va a hacer eso? Y salió a la calle y le atropelló un carro. Ay, Dios mío, mi vida. Cree que de calor, cree que murió de calor. Cue, cue, cue. Cree que de calor, cree que murió de calor, cree que murió de calor. ¿Qué pasa, po? Dale, sacaste la vuelta. Ahí es la madre. Hombre. Ah, po, dale para acá, tú, ¿no? ¿Se equivocaron, plebe? No hay plata, no. ¿No? ¿Se equivocó? ¿Ves? ¿Es de hombre aquí? ¿Va a mí? Ah. Espera. Agarra la huella, ponada. Ay. Hombre, para que se haya tanto, no me va a va a mear. Aquí te cuido. Mira. Mande. Oye, ¿te notas algo, Ramón? ¿Qué? La gente no ve raro, no me conoce. Ah, pero es que yo decía algo, el agua. No, no, no. Bueno, ven raro, güey, parece muy raro. Mira, esta planta la gente dice que es de mano suerte, la neta dice que es muy bonita. ¿Tengo gambilla? Tengo gambilla. Aquí tiene colores bien chilos. Sí, mami. Ahí, güey. Mira. Dios santo, venga, no le avergüeches. ¿Está neto o no? A ver, acá. Ahora sí, muchachos. Seguimos grabando, mi gente. Por acá. ¿A dónde vamos, Ramón? A Flaco, Tepec. Flaco, Tepec. Flaco, Tepec. De donde era Manuel Castillo. Mira, ¿qué es lo que tomó tomar ahora? ¿Qué toma Ramón, Mario? Mira. ¿Ya te cuenta lo bueno que viste? Lo que inventa. Mira nomás. Estos sí son refrescos. ¡Mmm, deliciosos! ¡Mmm, deliciosos! Buscaban al emigrantes, andan detrás de esas fieras. Padre querido, te han provocado coraje por lo llamado Carrillo. Para, 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 para. Oye, no lleva el trimillo, piso. ¡Jajaja! Por la ley, te protege de esas fieras. Para, 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 para. Mira nomás, mi gente. Chulada. Mira, champo. Se perdió a estos paisajes del podio, champo. Su madre, me gusta que tome. Me pone muy triste a la vez. Me pone muy melancólico. Salud. Ay, que, 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 que. Ya está cambiando el paisaje. Aquí ya se ve más verde la cosa. Como que vamos subiendo a más, entre más alto, más verde, más vegetación. Ya se empieza a ver otro paisaje. Puto un perro, ya más roma. ¿Punto a quién? Puto un perro. ¿Y el Román qué? Ay. El pay no está el pay no está el pay. Mira, Rondo, comentando la violencia, Román. La violencia es malo. Mira, este otro hoyo torando. ¿Qué traes, qué traes? Un paración. No, qué, un hoyo torando. ¿Qué ha pasado? Un hoyo torando, lo echábamos y un hoyo lleno. A ver, Mario, explica aquí en la cámara cómo te ruego. Es que nos di una cerveza, y de volada, de la que vamos. A ver, cuento un hoyo de tarántula. Leche, leche, agua y no estoy de fin. Contaba, los camorridos. Uno, pues, en la primaria, era la belleza que levantaba, pues. Sacaba la tarántula del hoyo. No, porque no paba. Y echaba bule y más bule de agua, y no, había la tarántula. Y no llenaba el hoyo. No, hombre. Así no ni vive, ahorita. A ver, cuento un hoyo de tarántula. Leche, agua, leche, agua, leche. No llena. A ver, cuento un bar real, ahorita. A ver, cuento este grueguillón. No se llena el hoyo. Grosero. Leche, po. Vamos al nivel de la nube ya. Aquí empieza la sierrita. Y ya vamos subiendo, mi gente, por la Sierra de Guerrero. Qué bárbaro, qué bárbaro. Aquí no, Martín, mi gente. Ahí se echen cita, le seguimos grabando. Ya casi 10 de noche. Si no hay chance, pues mañana y pasado. Acá vamos a durar dos días para acá, mi gente. Aquí nada más al tiro. Bendiciones para todos. Dale un perro en los videos del Pichu Castro. No tiene chiste la cosa. ¿Qué? Pero este es amarillo. ¿Es de la vertiniza? Este no es amarillo, ¿no? Ah, pero también se vale. Está fácil. Hay que llevárnoslo porque le gana, ¿qué? Le pegamos boletos del avión. Chita. ¿Cómo le pondría, Ramón? Martina. Martina. Martina, vámonos. Martina. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no ves? Estoy aquí en la carretera. Te voy a decir. Que no estás en tu color. Debe de hacer amarilla. Ah, tienes razón porque es café. ¿Café está en amarilla? De veras. Sué, si quieren. Chapo. Chapo. El perro de cadena. Déjalo. Déjalo, te el rato, ve. Déjalo, te el rato. ¿Déjalo, déjalo? Bebo, bebo. ¿Dónde ya se llamaron? No, bebo. ¿Qué qué es? Sí, Chorpio. Sí. aquí vamos bajando mi gente o subiendo no sé qué se llama pero los señores ya están borrachos y con agua con agua vino mezcal lo bueno que no vino rosado aquí viene rosado ah no vino no te cuento los jícaras andienos de sandía tu comandos cuando recién empezó el proyecto de Bertiniza Ramón estaba planito ahorita ya se pone un bote aquí ahora gira jajaja usted puede ver que está embarazado no hay gente que está preñado le digo que ya vamos a llegar si dile que ya vamos a llegar ya vamos a llegar wey si quieres duérmete otro ratito todavía alcanza duérmete un rato wey tú no alcanzas al vivo duérmete un rato wey otro ratito wey todavía no wey no alcanzas al vivo tu quince minutos wey duérmete duérmete no hay pedo no hay pedo tío no hay pedo tío no hay pedo tío no hay pedo tío fija una tonteria platicamos mire mira ya nosotros ya está nos vamos a dejar jajaja jajaja le digo que iba a lo que iba a dar jajaja pablo se le digo jajaja jajajaja como son ? jajajajaja jajajaja jajaja No, devuelvelo ahí porque... ¡Ey! ¡Mare la cara! ¡Gafo! Echa la remota, ¿no? ¡No! ¡Ay, no, no! ¡Ay, pecho, cabrón! A ver lo que me di cuenta a tiempo la que se va a sacar, si no me hubiera ido hasta... ¡Chupa! ¡Ah, raza traviesa! ¡No se aguanta! ¡Ay, sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la ver! ¡Está quemando el culo! ¡Fingazo, Mare! ¡Se me fue confundiendo! ¿A dónde? ¡A la verga! ¡Roma, te pasaste de verga! ¿Qué pasó? ¡Sácalo! ¡Y me lo estás jodiendo! ¡Ya, ya! ¿Dónde está? ¡Estoy enredado! ¿Qué era? ¡Huey, llérela, güey! ¡Huey! ¡Má bien helado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya llanto lo echamos el sobraquillo! ¡Cierre que estaba con la llena 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 aquí! ¡Wow! ¡Mira! Aquí está el 36 36 En arriba está otro 37 19 40 Trae una dinámica Venimos contando los ZURUS No importa el modelo ¿Cuánto llevamos? 40 Aca le gustaban mucho los ZURUS Y Y la gente para acá es de chico Pero casi en cada 100 metros Me encontramos un ZURUS 41 41 42 43 43 ZURUS Los que faltan Aca se marca arriba Y un BOCHO que va adelante No seas travieso con tu compadre Yo no lo respeto Padre Mario ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Le picaron la vitacha o qué? El culo El trasero El trasero Ojalá un día lleguemos Cada medio Media hora Nos paramos a mirar Así luce la Sierra de Guerrero Mi gente Allí va, allí va Tiene una piña ¿Qué es esto? Es una piña, güey Piña Ay, mi favorita Cometela ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, ya, más ligero Ya, ya, ya Es todo ¿Mario le pegó la vitacha o qué? Para recordar el rancho Tarzan Cálmate Tarzan Tarzan ¿Qué hacían en el rancho, güey? ¿Qué hacían en el rancho? Para colgar el huirot Para colgar el huirot A ver Ya no tiene Ni la edad Ni el peso Que tenía Cuando vivían en el rancho, güey Esto está cortado Y ya íbamos acá, güey Ah Sí, güey Sí, güey Duébete, güey Se aguanta, Mario Se aguanta, hombre Se aguanta, hombre Esta es la iglesia del pueblo El famoso Tlacotepec Por acá en la Sierra de Guerrero Saludos para toda la gente de Guerrero Que ve los videos El Picho Castro Por acá andamos en su tierra Al tiro Saluditos, saluditos Muy bonita esta iglesia Así son esas callecitas Puro callejones Así son esas callecitas Ah, la Bertinisa Ay, la madre Los perrones que trajo Perros, tío ¡Es perro, tío! ¿Te puedo parar subiendo a la iglesia, güey? No es perro, la hija Es perro, tío Es perro Es perro, una máscara al pueblo Cuál, cuál, cuál Es perro, tío Ahí hay arambia aquí llegamos otra vez y mario anda buscando otra vez como hacer ruido con la consola ay viejo canal famoso césar estamos en el puerto de ramón era el estilo ya fuera cambiado de viejo como el pollo bueno viene a bailar a ramón una tierrita por ahí va la tierra un globo terráqueo estoy cansado estoy cansado qué onda chapo que le manda así al pollo me pones la fila abuelo que te la echamos ya escuchaste pollo ya escuchaste qué es eso qué es eso que trae ahí ese garabato el señor Miguel Montoya casi nadie aquí lo estamos coleccionando a su lado buen sello le puso el viejo ya me pasa el video para ponerlo donde lo firman nos hace ah de quien quiero comer a ver si consigo el señor don Lalo de Martín y Lalo le vamos a pedir el favor que nos lo sirven aquí lo buenos del requinto va cada quien en su estilo algo bien aquí andamos queriendo analistando los tiliches y los fleas para hacerse un check vamos al rato para hablarnos ahí con la tocadita gente aquí andamos queriendo arrancar labores que nada más que andan aquí de bajista que es se llama loco es todo es todo si te queda chapo para el festejado y anda muy elegante maravancito como anda viejo al tío como anda un compas Cesarín un chingazo un chingazo al tiro un poquito para allá jajajaja si el niño lloré no voy a hablar siempre me lo diría el precioso poder vender siempre me lo vuelvo en parte a un paridad y se la cuenta no se si lo que puede haber no se si lo que le dio no se si lo que lo hacía Los quieren que alegrar por su trabajo que un tiempo desempeñó Cuando vi la esperen y nadie le sabe Cero por habla del amor de la policía Para la unión izquierda y estar o también para matar O quien sabe de ser sincerado Aquí ya terminamos labores Por acá en la Cotepec Cuacha nomás mi gente la neblina que perro está Como que ahí viene el agua Ustedes saben que acá se apreciara ir Cuacha nomás mi perro está Ahí se ve Perro un que mierda viene el agua güey Que llegue va Que llegue Que llueve va Que llueve va Víjene de la cueva Pajarillo cántaro Que se Es que cuando estábamos morridos le cantábamos esa canción para que lloviera en el rancho de acuerdo ¿Tú la cantaste alguna vez? Sí, varias veces ¿Y si llovía va? No llovía no es por chingada pero si la cantábamos bien al aire Nunca le tocó colgar un sapo para que ya no lloviera güey Eso no güey Yo cuidado a los sapos güey Nada es que le tienes miedo güey Ahora, para que lloviera o no lloviera Era para que lloviera o no lloviera el pájaro me agarra mi gente queriendo descansar ya mañana nos vamos para la casita, primero Dios así que andamos al tiro, bendiciones para todos grabarle bien poquito la narina para ver a la velocidad que va asesor en el jefe el otro día me salió con esa tontería me dijo, no me lo esperas papá dice, si preparamos un pajarito lo preparamos con papas como se va a llamar el platillo el pájaro en papas ¿qué opinas de esta gente? ay no yo lo agarro confesado que está pasando tengo miedo yo creí que quería, tengo miedo tengo miedo déjate pegarte una penadita dije algo malo no, 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 que va, que va dos o si no entienden quien es chapirito quien peina a quien el, quien es? chompira, gotica chompira, gotica ¿quién tienen que los peines? que ven esas personas golondrinas no sé, no sé, no sé me voy a tomar un canario ¿qué sede de veras? ¿qué sede de veras? ¿qué sede de veras? ¿qué sede de veras? ¿pareate? ¿estás viejón? sí, está vivo mira, mira, mira es golondrinas impresionante, Ramón bueno a dormir muchachos ¿cómo va tu noche? bien, bien yo lo que no entiendo si el champío trae camisa de pescador a dónde, que iba a pescar o qué una playa nada 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 me perdió un borracho este rimón me paro la ilusión con la ilusión perdida oye, ¿por qué estás bien aquí? yo dije que aquí bajo de emergencia ¿cómo va a hacer eso? dicen se frenó en seco pero dicen que es muy cortito el terreno para caer que iba a quedar bueno, a gusto ¿vámonos o qué? mira Mario Alberto un homónimo de usted oiga aquí anda la vertiniza a todo lo que da por acá en Tlacotepec Guerrero ese nomás ¿dónde? yo digo que sí ya están medio lizonas mira ¿por qué no fue? anda a tiro la llantita está como una cheroquita negra aquí por ahí sí, sí, agua vamos rumbo a el culiacán ya de Tlacotepec vamos para Acapulco para agarrar el pájaro aquí está uno pero es otro hache nomás la vista que tenemos aquí muy bonito por acá en Tlacotepec Guerrero una cascarita una carrera cada quien por su carril ¿te gusta hacer dinero? ¿te gusta hacer dinero? ¿te gusta hacer dinero? como ves gordito sabe que va a hacer dinero ya como un pollo dejo la bachunga lo tiene en la cubadora ¿cómo? soleado pero Mario usted donde saque esas cosas que la gallina pupa que el hoyo de una tarántula la dejan en raspado ahora esto nuevo un pollo en la cubadora pues que son cosas muy obvios ellos no tienen más que pensar y la paro riendo de sus cosas que no vieron el agua ya hay que usar el cerebrillo en algo pues está bien, está bien eso nomás es lo que está pensando en grabar o nomás no pues no en grabar ¿y qué tiene? yo fui futbolista cuando era joven ahorita ya se me olvidó estás como Don Ramón tú fuiste de todo yo fui en el tiempo uy dios lo viejito en mi tiempo yo era el mero bueno del balón Ramón todavía fue futbolista pero le chingó la chumacera un chivota rodilla ah bonito aquí va mira ya están te va el balón vaya para abajo y va yo cuacho tiene que tener varios balones de repuesto ¿cómo se llama aquella nube Ramón? como 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 nombre científico de las nubes como 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 yo le digo a todas las nubes de los simpsons los simpsons los simpsons los simpsons se escucha ruidos allá adentro pero según está cerrada vamos a estar comunicando el clave morse a ver SOS ponle la mentira que te eché así son los aviones por dentro es un aparatero va a asomar ¿sí? sí si si no no sí no 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 olvidar de donde vienes Acapulcoco No es Acapulqueña Nada, Chapo, nada Aquí ya vamos de salida para la Ciudad de México Vamos de Acapulco a la Ciudad de México Y Chinga Tomare Grabo Ahí lo empujo Mártale Gente, ayudez y apagó el celular Y ahí trae el pase de abordar Así que Que pasa que lo que trae ahí es dentro La postura Eh, aquí, vayanme ya Que la llaman Para que ya vienen adelante En serio en el cabrón y No crees de la cola acá Yo creí que había pedo Acapulco Acapulco No, no Mira ahí Tieneioso para dejar que en México Lo podemos arreglar Debe no pagar diez mil pesos el que se equivoco Le quito el ritmo al video Que es bárbaro Aquí va ve gente Se me apagó el teléfono el otro que vaya también estamos en casita gracias a dios si llegaron a esta parte del vídeo no olviden compartir suscribirse y estamos pero hay cosas nuevas ánimo bendiciones para todos saludos